Pues vamos a pasar al material sobre las ruedas, ¿vale? Entonces aquí vamos a ir pasando, vamos a ir pasando desde cada categoría de vehículo y vamos a ver que solo muy a lo rápido, vamos a ver qué es lo que tienen y lo que les falta y dónde están los enfoques o los puntos débiles del equipamiento, ¿vale? Vamos a empezar primero con las ruedas y solo con lo que tienen actualmente, ¿vale? Entonces en materia de ruedas nos llama una cosa de la atención, es el Rosomak. El Rosomak es este vehículo que vemos aquí, que es la versión polaca del Patria de Finlandia. Aquí los polacos, si no me equivoco, lo producen ellos mismos y lo están produciendo en muchas versiones, ¿vale? Entonces el Rosomak es un vehículo que lo vamos a ver bastantes veces dentro de su equipamiento sobre ruedas. Aquí vemos el Rosomak sobre inversión, demanda y control, ¿eh? Para jefes de compañía, jefes de batallón, de brigada y cosas así por el estilo. Luego vemos que tienen también sobre camiones, tienen también vehículos de radio sobre camiones. Aquí no tienen nada como el Rosomak, por lo menos que yo he visto, pero da igual, son camiones de todo terreno y todos van sobre ruedas, entonces va bien, no hay nada que criticar. Un detalle, un puntazo que sí tienen, es que tienen vehículos de guerra electrónica brindados sobre ruedas. O sea, eso es claramente un punto fuerte para una cosa que me gusta a mí mucho de los polacos y aquí claramente puntúan muy bien. Logística, pues tienen de nuevo el Rosomak. O sea, todo esto que hemos tratado es mando y control, comunicaciones y guerra electrónica. Aquí lo tienen todo, no falta nada. Luego vamos a ver vehículos logísticos sobre ruedas. Pues tienen vehículos sanitarios sobre el Rosomak. Tienen vehículos recuperación, camión sobre ruedas, camión. Estos camiones, o sea, de estos camiones existe una versión en taller, o sea, donde tienen talleres sobre esta plataforma, lo cual es normal. Y tienen también Rosomak en versión de recuperación, que es este que vemos aquí. Y vemos que tiene aquí una grúa aquí arriba, su propio armamento. Y aquí vemos ya una hélice. Luego tiene otra al otro lado, el local nos dice que es un vehículo con capacidad de anfibia. Lo cual, obviamente, para los polacos es algo muy importante. Luego tenemos también camiones para transporte logístico de bienes. Aquí con el sistema de enganche de contenedores, lo cual es de lo mejorcito que hay a día de hoy. En materia logística. Y a ver, esto vamos a cambiarlo un momentito. Así, está mejor, está mejor. Sí. Bien. Entonces, seguimos. Vale. Entonces, aquí ya podemos ver, o sea, en materia de mando y control, de comunicación y de guerra electrónica, no les falta nada. Vehículos logísticos tampoco les falta nada. Lo que sí está bien es, lo que sí me gusta es sobre todo este vehículo, porque al estar blindado puede acercarse más al frente y así rescatar a los soldados que han sido heridos. Eso siempre es un buen detalle, porque ambulancia sobre vehículo normal y corriente lo tiene todo el ejército. La cuestión es si tienen ambulancias blindadas. ¿Vale? Aquí está bien, no sé si este vehículo está blindado, pero si este vehículo tiene la pinta de estar blindado ahora que me fijo aquí en estos bordes. Entonces, aquí está bien nada. Tampoco no hay nada que criticar. O sea, logística no hay nada que criticar, lo tienen todo. Reconocimiento, reconocimiento todavía se sigue basando en los vehículos BRDM2, clásico de la Guerra Fría. ¿Vale? Mucho más sobre el conocimiento no he visto. Tendrán sus drones y todas esas cosas, pero mucho más así en materia de vehículo reconocimiento no he visto más. Pero lo que aquí sí llama la atención es que no hay reconocimiento sobre cadenas. Ah, perdón. A ver. Ah, no, no, perdón, 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 perdón. Me he liado, me he liado, me he liado. Me he confundido. De vuelta atrás, no, reconocimiento sobre ruedas. Aquí está, tenemos el BRDM2, todo bien. ¿Vale? Luego, vamos a ir ahora a las unidades de combate en sí, lo que es blindados, o sea, infantería motorizada y todas esas cosas. Las unidades principales de combate. Y aquí ya nos llama una cosa la atención. No hay vehículo de soporte de fuego. O sea, no tienen ningún patria con un cañón de 90 o de 105 milímetros o un cañón de bajo retroceso o algo así. Nada. Luego, lo que sí tienen, que sería el próximo paso, lo que sí tienen es el ROSOMAC en versión vehículo de combate de infantería con un 30 milímetros. También tienen el mismo vehículo para vehículo de transporte de infantería, como FAUTEI. Y luego tienen una buena tanda de estos vehículos blindados sobre ruedas, como los que vemos aquí, que es el virus, el LPU virus. Y también tenemos los EMRAP Cougar, esto también tiene muchos, que es donde transporta mucho su infantería. O sea, transporta muchas infanterías con los ROSOMAC y sobre todo con estos vehículos. Pero no tienen nada de, en plan vehículo soporte de fuego. Seguimos. Unidades anticarro tienen los PRDM2, pero en versión anticarro. Anticarro, el 9P133, que esto ya está completamente anticuado para los estándares de hoy. Y luego también tienen los HANVI anticarro sobre ruedas, ¿vale? Y en este caso van con los SPIKE. Pues aquí también estamos bien. O sea, tienen una capacidad anticarro para sus tropas de, sobre ruedas, o sea, básica, ¿vale? O sea, cumple, está bien, pero se ve que mucho más en materia de anticarro no tienen. O sea, no tienen, por ejemplo, vehículos sobre cañones, o sea, sobre cañones, no tienen vehículos que tengan ya misiles anticarro de mucho más alcance y cosas así por el estilo. O sea, está normalito, ¿no? Bien, pues seguimos. La artillería. La artillería tiene vehículos también, vehículos de mando de artillería, ¿eh? Tienen un portamorceros de 120 milímetros, también sobre el mismísimo Rosamac, ¿eh? Con esta arma pueden disparar en fuego directo e indirecto. O sea, esto, este vehículo, en caso de emergencia, podría reemplazar un vehículo de soporte de fuego usando el mortero en fuego directo. Pero eso, eso siempre es un, eso siempre peligrosillo porque te arriesgas a perder un vehículo muy importante, ¿no? Y sobre todo carillo, ¿no? Por eso. Pero en caso de emergencia se puede utilizar. Luego tienen el DANA, que es un sistema de la República Checa en su tiempo, que ellos mismos adquirieron. Esta clase de vehículos para brigadas motorizadas me encanta. Esto es exactamente lo que tiene que tener la artillería de una brigada sobre ruedas. Esta es exactamente la clase de vehículos que tiene que tener. Porque muchos otros ejércitos tienen muchos vehículos sobre ruedas y luego tienen la artillería sobre cadenas. Y al final eso ralentiza la velocidad de avance de esa brigada, ¿no? Entonces, pero aquí, aquí tenemos el vehículo sobre ruedas con artillería. Eso está muy bien. Aquí también vamos a ver que va a haber unos cambios en el futuro prontito. Pero es una cosa que a mí me gusta mucho. O sea, donde que tengan una buena artillería autopropulsada, blindada y sobre ruedas. Eso está, es una cosa que me gusta a mí mucho. Luego vamos a ver otra peculiaridad que tiene el ejército polaco. Y que son los lanzacohetes. De hecho, Polonia tiene muchos lanzacohetes sobre ruedas. Muchos. O sea, tenemos el BM-21 clásico de la Guerra Fría. Luego tenemos el RM-70. Que es un sistema checoslovaco, también de la Guerra Fría. La peculiaridad que tiene es que mientras este solo tiene su lanzadera, el RM-70 tiene su lanzadera. Pero veis aquí que tiene una especie de, como un marco. Porque aquí podías colocar otro lote entero de cohetes. O sea, este vehículo puede lanzar todo su primer lote de cohetes. Y puede, en ese mismo acto, puede recargarse a sí mismo de nuevo otra vez. Y volver a disparar. ¿No? O sea, está claro que este sistema es mucho mejor que este. ¿No? Bueno, claro. Este dispara una vez y tiene que ir a recargar. Este no. Este dispara una vez, recarga y dispara otra vez. Y luego tiene que ir a recargar. Y de este vehículo, luego diseñaron otro, una versión posterior. Que es el VR-40, la angusta, que se ha blindado. No tiene capacidad de recarga. Pero a cambio, sí, está blindado. O sea, se puede acercarse un poquito más al frente. Y aquí, una cosa es que todos los sistemas de lanzacohetes son sistemas de 122 milímetros, el calibre. O sea, tenemos, siguen usando un calibre soviético. ¿Vale? Vamos a ver fuerzas antiaéreas. Pues, antiaérea, capacidad antiaérea. Tenemos radares sobre vehículos de ruedas todoterreno. Está muy bien. Tenemos el OSA, que es ya un vehículo de alcance medio. También sobre ruedas. Ya un poco anticuado, a no ser que lo hayan modernizado. Pero a día de hoy, un poco anticuado. Un vehículo de la Guerra Fría, enfocado sobre todo en derribar helicópteros y aviones. Pero ya más, a no ser que haya sido modificado, pero flojo contra los drones pequeñitos. Pero es un sistema de alcance medio. O sea, aquí tenemos ya 12 kilómetros de alcance y 5 kilómetros de altura. O sea, este vehículo para, este vehículo es peligroso para un helicóptero de combate enemigo. Porque entras claramente dentro de su rango de acción. Luego tenemos ya a nivel corto alcance con estas lanzadoras de MANPATS. Que probablemente sea el GROM polaco. Tenemos el SPZTR PROPAT. ¿Vale? Sistema antiaéreo. Baja cota. O sea, en plan MANPATS. Y para distancias cercanas, también sobre un vehículo blindado y sobre ruedas. Luego tienen también este camión blindado, pero con artillería de 23 milímetros. Eso ya es un avance con respecto a otro ejército. Porque muchos ejércitos utilizan esta artillería, pero sobre un camión normal y corriente sin ningún tipo de blindaje. O sea, aquí por lo menos hemos colocado un blindaje. Un detalle muy bueno que me gusta a mí de esta clase de vehículos es que tú tienes un problema porque tú no tienes un rango de tiro de 360 grados. Porque las cabinas están en medio. Pero lo que sí está guay es que tú puedes utilizar esta lona para tapar por completo la superficie de carga. Y así, ante el reconocimiento enemigo, este vehículo no suele llamar la atención como un camión normal y corriente, pero no como un vehículo antiaéreo. Aquí, ojo también a estos sistemas antilleros de 23 milímetros. Os fijáis aquí en este trasto que tiene aquí arriba, que son visores nuevos. Estos sistemas también, fijaos, que tienen también protección, o sea, un blindaje para el artillero. Y que prácticamente solo hay un único puesto para el artillero. El clásico CSU-23, CSU-23-2, sí, era operado por cuatro o cinco soldados. Aquí solo opera uno. O sea, ¿por qué? Porque este sistema ha sido completamente modernizado. O sea, tiene su propio sistema para mover, su propio motor para subir y mover el cañón y todas esas cosas. Tiene sistema de tiro con medidor láser, con visor termal y todas esas cosas. Y está también interconectado con los radares de la batería antiaérea. O sea, que puede disparar por sí mismo o puede disparar en conjunto en cooperación con los radares de la defensa antiaérea. O sea, este vehículo no lo subestiméis. Sobre todo este sistema es mucho más potente de lo que parece. O sea, eso no es como en los tiempos de la Guerra Fría. O sea, inicio de la Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial, donde todo el mundo disparaba hacia el cielo y ninguno acertaba. O sea, era suerte si alguien le daba algo. Eso aquí ya no. Con esto ya no. Este sistema tiene puntería y acierta. Y luego también tenemos, pues, un vehículo de control también para la defensa antiaérea. Estos vehículos son los que se conectan con estos radares y mantienen el mando y control de toda la unidad antiaérea. Bien, entonces aquí vemos que está bastante bien. O sea, aquí por lo menos tienen defensa antiaérea a baja cota y a media cota. O sea, eso ya está. O sea, a nivel manpads y luego, sí, está manpads, media, o sea, baja cota, media y larga. O sea, distancia manpads, distancia corta, distancia media y distancia larga. Y por lo menos los primeros dos escalones, eso los tenemos aquí. Está bien, está bien. Me refiero, siempre se puede mejorar algo, pero bueno, está bien. En comparación con otros ejércitos, está mucho peor en ese aspecto. Vale, vamos a pasar con ingeniería militar. Pues tenemos vehículos de reconocimiento para tareas en EBQ, lo cual está bien, detalle, brindado y todo eso. Tenemos también camiones para tareas en EBQ. Tenemos pontoneros, o sea, vehículos que transportan los pontones para cruzar los ríos y todas esas cosas. Eso tenemos también. Este va a ser el nuevo vehículo que han adquirido, que, ojo, ¿eh? Mira, aquí lo veis, va sobre ruedas, lanzapuentes. Es un detalle muy bueno. Aquí muchos ejércitos solo tienen el que va sobre cadenas, pero no tienen el que va sobre ruedas. El que va sobre ruedas suelen tener poco. Pero eso está aquí también bastante bien. Y luego tienen el equipamiento entero, el conjunto entero de vehículos para hacer todo tipo de tareas de tierra. Lo que sí pasa es que las demás clases de vehículos sobre ruedas para tareas de zapadores van flojos. O sea, no tienen vehículo de reconocimiento de zapadores. No hay un propio vehículo en sí de zapadores. O sea, os digo, por ejemplo, en España tenemos con el dragón 8x8 tenemos el, ¿cómo se llama? El castor, que es un vehículo de zapadores, ¿no? Pues ellos tienen el Rosomac, que sería un equivalente al 8x8 español, pero no lo tienen en, lo he revisado. Me han mirado todas las familias de esa clase de vehículos, pero no tienen ninguno sobre inversión de zapadores. Tampoco no hay ningún tipo de vehículos que coloque minas o algo así. Por eso, por ejemplo, en España sí lo tenemos. Y tampoco no hay ningún vehículo limpia minas sobre ruedas. O sea, aquí, en este punto, están flojos los polacos. Los que zapaderían sobre ruedas están flojillos. ¿Vale? Bien. Resumiendo. Resumen final de sus tropas, o sea, de su equipamiento sobre ruedas. ¿Eh? Muy enfocadas en la infantería. ¿Eh? Eso encaja perfectamente luego con la poca pegada en fuego directo. O sea, porque les falta un vehículo de soporte de fuego. No tienen, no tienen ningún Rosomac con un 90 milímetros o con un 105 milímetros. ¿Eh? Solo tienen infantería, infantería y ya está. Y el vehículo más potente para fuego directo que tienen es la versión de vehículo de combate de infantería. Y ya está. Y ahí se quedan. ¿Eh? Tienen capacidad de anticarro presente, pero es básica. O sea, no tienen nada de sistema anticarro de largo alcance como los israelíes que llevan por 12 kilómetros, por 24 kilómetros, hay cosas así por el estilo. En artillería sobre ruedas van muy bien. ¿Eh? Artillería muy completa. Y curiosamente mucho enfoque en los lanzacohetes. Tienen muchos lanzacohetes sobre ruedas. ¿Eh? Defensa antihéroe mejor que con las cadenas. Eso lo vamos a ver luego un poquito más tarde. Ya que incluye un alcance medio debido al sistema OSA. ¿Eh? Pero aquí hay que tener cuidado. Pues el sistema es ya antiguo y es probable que lo reemplacen pronto. Que lo quiten de en medio sin reemplazarlo. Posible. Habrá que ver. ¿Eh? Aquí habrá que ocurrir algo. ¿Eh? Y luego tienen tropas zapadoras incompletas. ¿Eh? Incompletas y deficientes. Porque les faltan, les faltan muchos vehículos. ¿Eh? O sea, les falta reconocimiento zapadores, les faltan vehículos para zapadores, vehículos mineros y vehículos limpiaminas. Todos los demás los tienen. ¿Eh? Pero es eso. ¿Vale? Así es como van los polacos en materia de ruedas. ¿Eh? Pues aquí se puede decir que sí. Que los polacos usan su infantería para luchar contra otra infantería y cosas así por el estilo. Sobre todo tienen mucha pegada en materia de artillería. Y están bien protegidos en la antiaérea. Pero es eso. No.